Música Música Quipos de Antonio Leopo,glasadores, baila Música Todo es un equilibrio, pues que me traes con mi lomi Y yo le contesto a todo, que yo me gato, Joshんです Y todos un equilibrio, pues que me traes con mi lomi Y yo le contesto a todo, que yo me gato, Josh Ay, niña quesita, ay, niña quesita Nos vemos un cuento hermoso que le parece chilecita Ay, niña quesita, ay, niña quesita Nos vemos un cuento hermoso que le parece chilecita Y hasta acá en Nueva Unidos, hasta Roma ¡Vamos! 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 Ay, niña quesita, ay, niña quesita Nos vemos un cuento hermoso que le parece chilecita Ay, niña quesita, ay, niña quesita Nos vemos un cuento hermoso que le parece chilecita Y al centro de la pinta Y a la cúcha, ay, niña quesita Eligio Victoria Baida Y a la cúcha, ay, niña quesita Y a la cúcha, ay, niña quesita Y a la cúcha, ay, niña quesita